Ya es ya presenta, ya es un hecho. El cambio climático es un hecho ya, algo que está sucediendo. Es un problema demasiado fuerte, que se ha venido agravando a lo largo de los años. Algo que puede afectar mucho al planeta y la existencia del ser humano. Los científicos tratan de informar sobre el desastre que se ha decidido. Si pasamos 1.5 grados Celsius de calentamiento global, la vida en la Tierra se volverá muy difícil, quizá imposible. Al momento, los gobiernos proponen soluciones que subirán la temperatura por 2.6 grados. Sé también que los grandes bancos que financian obras gigantescas son las que hacen daño a la Tierra Madre, explotándola para la lucración de ellos y te dicen minería amigable. Desde 2016, 35 de los principales bancos del planeta han invertido 2.700 millardos de dólares en combustibles fósiles. Las grandes petroleras conocían este problema desde hace más de 60 años, pero callaron para proteger su negocio. Síguenos. Ya decía Panamá.